Hey, vi Chippy Dale, Rescue Rangers y quedé muy confundido. ¿Esto existe? Pero Pride, las referencias, está el Sonic feo. Me chupa un huevo el Sonic feo. El tipo está en como tres escenas, no me puedes decir nada. En general, esta película me parece bastante mala, no me reí una sola vez. Fue como mirar a la pared por una hora y media. Por alguna razón, a alguien se le ocurrió hacer una película de Chippy Dale en 2022 y que se trate sobre nostalgia y demás. Creo que es un buen concepto si se hubiera utilizado mejor, hubiera sido muy efectivo. Lamentablemente, las personas a quienes se entregaron el proyecto tienen un historial dudoso. El director no hizo cosas que se consideren malas, pero Dios. Los escritores de esta película hicieron esa versión de Doolittle con Robert Downey Jr. Además de otras cosas desconocidas y generalmente mal recibidas. Quizá no le tenían mucha confianza y por eso fue directo a Disney+. No puedo decir que el tráiler me dio esperanzas de que fuese bueno, pero parecía tener un concepto interesante. Un comentario en las últimas décadas de la industria animada, la verdad, no es mala idea. Y hacerlo con una propiedad intelectual que no tiene tantas expectativas es una gran jugada. Pero honestamente, el comentario que encontré en esta película es tan cringe. Trataron de burlarse de animación en la era de Robert Zemeckis mientras referenciaban al remake del Rey León. Man, esa película parecía una taxidermia animada. ¿Llamás a esto cantar? Otro punto que quiero hacer es el sentido del humor en la película. Esta película trata de ser sarcástica y autoconsciente de sus chistes malos, pero solamente llega a ser un intento. Un ejemplo que les puedo dar es cuando están por rapear. Hay una escena en donde Chip y Dale van a rapear porque tienen que hacer mover la trama. La película es consciente de que personajes icónicos rapeando es cringe. Y van y lo hacen de todas formas. Hacer un chiste malo y luego decir que tu chiste fue malo no hace que tu chiste sea menos malo. Capaz suaviza la caída, pero sigue siendo una caída. También esta película sufre de la pandemia de las referencias. Creo que desde hace rato estamos entrando en una era en donde las películas más relevantes están siendo puras referencias. ¿Qué hay de malo en las referencias? Absolutamente nada. Siempre y cuando no sean la base de tus historias. Las referencias suelen ser como un agregado que te deja un buen gusto. Creo que el uso de referencias en esta película es muy pobre. ¿A quién le importa Peter Pan? Wow, el de South Park aparece en un frame, qué copado. ¿A alguien siquiera le importa a Chip y Dale? ¿Alguien es tan fan como para que le hagan una película? Ok, tengo que admitir que me gustó Sonic Feo apareciendo, pero mi punto sigue. Nadie vería esta mierda si no tuviera eso. Y esta frase nos pasa al siguiente punto. La historia. La historia es nada. Literalmente es la cosa más genérica que podés concebir. Escuché gente comparando esta película a quien engañó a Roger Rabbit y me parece un insulto a quien engañó a Roger Rabbit. Ni siquiera están en la misma liga, boludo. Quienquiera que diga eso debería ser encarcelado. Es la historia de misterio más básica que existe. Pero no pasa nada, chicos. Vamos a ponerle unos chistes autoconscientes para que nadie se dé cuenta de lo mala que es. Mala y capaz engañaste a la mitad de la audiencia, pero a mí no. La historia tiene giros tan quemados que te hacen pensar si te equivocaste de sala y entraste a ver una película para bebés. Y antes de que me digan, pero Pride es una película para niños. ¿Te pensás que un niño va a ver esto? Esto es para gente adulta joven. Que quizá conoce quién mierda son Chip y Dale. Yo casi tengo 20 años y no miro un solo fragmento de lo que son sus series animadas. Hablando de cosas malas, las actuaciones de voz son terribles. La vi en inglés y no sé quiénes eran los actores, pero cada línea que interpretaban me parecía fea. ¿Viste que cuando actúas pones un ritmo y un cierto tono para expresar la emoción del personaje? La única emoción de estos actores era forzar su voz para hacer chistes malos. Fue una mala experiencia. ¿Esto es lo que el cine se va a convertir? ¿Haces unas cuantas referencias y todos piensan que es una buena película? Eso me pone muy triste. En serio, si querés ver las referencias, búscalas en YouTube. No pierdas tu tiempo mirando la película entera. No vale la pena. Chip y Dale es un claro ejemplo de un 4 de 10. O sea, podría funcionar en otra línea de tiempo, con otros escritores y actores. Pero no puedo creer que haya sido tan bien recibida. Tipo, no entiendo. Supongo que eso fue todo. Me voy decepcionado. Nos revimos. Chim, bye.